ok voy a darle el paso a mi otro corresponsal que se encuentra aquí en el filet voladora que lo que miente quien te ve loco aquí el mismo pedro cuaca en 3 noviembre vamos a tomar la demencia a formar la locura violencia igualcito loco mando un mensaje directamente hasta nicaragua mando una posa de nicaragua y ahora vamos a tomar la mano va para encima comandante eeeh y te la venga a mi me gusta eeeh es de sorda es de sorda eeeh 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 ah a mi me gusta eeeh 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 ve a las maestras en primera fila de las maestras a buen oyente pues mira las maestras ven ya todas y mira la chombita la doña mira ahi ahi por flow no aqui lo que sobra es flow el flow se les trae de los bolsillos ahi están todos los aguateros a los frenes en el vip todos ustedes se mojan ellos no son los frenes que es lo que es que es lo que es como están trabajando 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 ahí ya veo si están prit y no se están trabajando duro hoy no se te la afichamos dice pollo al gallinero claro muy bien pollo al huevo que no 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 como cositas y allá porque trajo a alguien porque no puede estar sola por ahí tía tomando fotos a su pollo cuantos años tiene con ese pollo 44 ay dios mío dígame algo cuál es el secreto para tantos años con ese pollo con mucho amor de comprensión y unión y sobre todo uno tiene que mantener la llama viva hoy a la llama viva hoy a ella guía y allá y usted siempre se inventa algo se muere el amor y ahí todavía se funciona mira un tigre un león dios mío un león con panameño radicado en el new york sí o qué para mí americano 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 el panameño el panameño el panameño el panameño c3 el manique sopa tú viniste directamente al norte el river down el river down soy c3 pero yo en river down nos mandan un rip a toda la gente quien te ve porque te esta viendo ahorita mismo saludo a quien te ve a diego baldía y a toda la gente del club bless a diego el chombo te conoce te lo quedemos loco todo el agua para el banquito eso te ha pegado algo que ha vendido algo el agua cajido hermano tu sabes que estamos aquí para la gloria de ellos vendiendo algo no hay que rascinball en la casa nada nada de eso que talento cuéntame cuando estas vendiendo el paraguas esto para que la gente que estas viendo ahí un fascineroso que no viene sin paraguas a paraguas un paia cinco dolares los banquitos cinco dolares el agua a dolar la soda a dolar a todo a dolar aquí a dolar también a dolar a la trompeta ponte la trompeta de nuevo dale ponte la ponte la trompeta esta liquillo esta liquillo esta liquillo esta liquillo esta lleno de flow hasta el paraguas es black esta otra es un pollo tu vas a desfilar o que tu vas a hacer no estoy viendo el desfile esa es parte del flow un fly straight un club y te ha pegado una pollita o algo tranquilo Otro pegamento, para que te caiga alguna murciela. ¿Y tú desfilas, amor? Sí, yo estoy en el arte. Tú estás acuchillado a gente. Ya, para cuando yo llegué, ya no existía nada de eso. Tú una generación. Mira el tío como embatuma el chorizo. El embatunólogo. Mira, tío, ahí es el pollo. ¿Cómo va el desfile? Por los ojos, por los ojos. ¿Qué tú le puedes decir a la gente en este mes de la patria? Mándale un mensaje a la gente, hermano. No, que vengan a ver los desfiles patrio. El agua no nos quiere joder, pero... Como sabes que venís. El agua no nos quiere joder. ¿Qué es, brother? Tranquilo, tranquilo. Todo bien, vienes el desfile aquí. Todo bien. Ah, tranquilo, amor. ¿Qué pasó? ¿Vas a desfilar o qué? No, no, no. Vienes el desfile. Todo bien. Tú estás lleno de flow, amor. Sí, sí, sí. Me gusta eso. Estoy en algo, estoy en algo. Claro, un flow para las pollitas, para ver que te va a levantar por ahí. Estoy bien, estoy bien. Están bien calientes la muchacha. ¿Están bien calientes, amor? Sí, sí, sí. Ahí. ¿Están calientes, amor? No. ¿Y usted lo que es? Mandar un mensaje a la gente. Un mensaje a todos aquí, desde calle 50, que está disfrutando muy bien de Chile, a veces a esta lluvia que están faltando. No, 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 no. No lo escuchan ni **** ni ****, no lo escuchan ni **** pero no. ¿Qué está vendiendo ahí, tío? Eh, vainas, chihuizo o gala galleta. Pero en realidad yo no soy el vendedor de la vendedora es ella, límica. ¿Ah ella? ¿Eso es su esposa? Sí. Ah, usted viene a acompañar a ella. Ajá. Mira qué lindo. Le gustan los viejos como yo. ¿A él le gustan los viejos con usted? O sea que como yo no estoy viejo, yo no tengo chance. No lleva pelado, no luta a los pelados. Y yo estoy dibujando una subarmada a mí. Tía, ¿cómo está usted? Bien. Dice que a usted le gustan los viejos así. Todavía funciona el tío. Está vivo el tío, todavía. Todavía está parado vigoroso. Está vivo. Está vivo. Todavía está vivo el friend. Tertulia aquí en medio del desfile. Están ahí y nos encontramos ahí después de un par de años. Un par de añitos. Son frenes de que es la escuela. Sí, de la infancia en Colón. La infancia en Colón. No pregunte la edad. No pregunte la edad. Pero fácilmente usted puede ser un sugar daddy en una peladita por ahí. Muy limpio. O sea que ninguno se puede arrimar ahorita mismo. No, yo estoy buscando lo mismo que ella. Bueno, lo mismo que ella. ¡Uy! ¿Para qué pasa, tío? Yo creo que ustedes digan algo, un mensaje de ustedes que son. Ya tienen años de vivir en este país. Echar para adelante. Trabajar por este país. Mándale un saludo a la gente que te ve. Y díganle un mensaje de esos jóvenes que vienen subiendo. Que son el futuro de este país del mañana. Bueno, que estudien. Que se preparen. Que hay que echar este país para adelante. Y que si no consiguen trabajo, que busquen uno así. Para que estén oyendo la gente por ahí. Ya, ya, ya. Señora, ¿por qué se esconde? Está cuidando. Ah, está cuidando el refine. Está cuidando el refine. Sí, está cuidando el refine. ¿Cómo va el refine, tío? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Me encantó mucho este año. El orden, el uniforme y todo lo demás. Muy bueno. Pero sí. ¿Están esperando la banda independiente? Exacto. Ah, ¿están esperando la blanca aquí? La banda independiente. Ah, le gusta el desorden, el sinvergüenza. Ah, por eso compraron comida, pa. Porque esto es a lo largo. Usted se ve que usted era un tío salsoso. Mira el diente de oro. Mira el diente de oro. Usted era un meña de ese tiempo. No, 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 aquello es el tiempo. Ya, no. ¡Qué pifia los ochenta! Mira hasta la Hermen. Comiendo hoy para allá. ¿Cómo así que tú estás comiendo y no le hagas los frenes? No, no. ¿Para qué? Usted sepa que él tome sus poderes. Ahí fue a volar, pretty. ¡No, qué feo! Aquí están ellas, las invitaron. Sí, las invitaron. Sí, las invitaron a ella para tomar, a comer y a beber. Que emprenda el vuelo, pretty por los aires. Ay, así linda como nada que ve. Tú sabes, ¿no? Con sus dos alas. Sí, con sus dos alas. ¿Dónde está el chon? Estos manes de más repente pata a la calle. ¿Ustedes imaginan que estos manes te metan unas patas en las bolas? Deja las bolas de corbata, manito. Que las dejas acá arriba. Estos manes están tomando el pate en la calle. ¿Ustedes imaginan que esos manes te metan un pata a homo? Estás viendo las choris pasadas. Están marcando el área. Sí, claro. Tiene pena. Tiene pena. Así no se la hueva. Sí o qué? Mira. Mira el flow. Mira el flow. Ahí. 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 ¿Cómo están viendo los desfiles? Sí, a ver. Tiene el sistema. Ah, está viendo el sistema. Son los beguelarios. Y claro, loco. Esto fue todo lo que pasó aquí directamente desde la década de 50. Ahí vino la banda independiente. Galana. Y todas las demencias que pasó aquí. Bueno, bueno. Por aquí, por aquí. Ah, esa perra. Sí. Era una Lassie. Y eso fue todo lo que pasó aquí desde la década de 50. Hoy 3 de noviembre, papá. Déjame aquí. No se pierdan más tu programa. Bien TV. Boom.